Buenas tardes, mi nombre es Felipe Morales, hoy vamos a hablar acerca de diagnóstico, la etapificación y tratamiento del cáncer de endometrio. Como hoja de ruta, unas palabras de introducción, luego hablaremos de los tipos histológicos en los que se vivía el cáncer de endometrio, cuáles son las etapas y sus tratamientos correspondientes, las conclusiones y bibliografía. El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en países con recursos abundantes, solo detrás del cáncer de cuello útero en los países con recursos más limitados. De estos, el carcinoma endometrioide representa un 75 a un 80% de los casos, siendo el tipo histológico más común y con un pronóstico generalmente favorable. Su incidencia alcanza su punto máximo entre los 60 y 70 años, no obstante, hasta un 5% de los casos ocurren antes de los 40 años. En aquellas mujeres en las cuales el diagnóstico es precoz, se asocian en general a anovulación crónica y obesidad. En la tabla de la derecha, podemos observar los tipos histológicos de los carcinomas endometriales según la actual clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los carcinomas endometrioides, por su parte, se dividen histológicamente evaluando su patrón arquitectónico y grado nuclear en carcinomas de bajo grado, o grado 1 o grado 2, o carcinomas de alto grado correspondientes al grado 3. El grado lo determinará el patrón sólido de crecimiento. En la imagen de la izquierda, tenemos un carcinoma grado 1, bien diferenciado, con menos del 5% de patrones sólidos de crecimiento. En la imagen de la derecha, en cambio, tenemos un carcinoma grado 3, el cual es pobremente diferenciado con más de un 50% de crecimiento sólido. Aquellos de grado 2 serán los que se encuentren entre un 6 y un 50% de los patrones de crecimiento sólido. Clásicamente, existen dos categorías histológicas que fueron descritas por Bachmann en 1983, que para términos prácticos dividen a los carcinomas endometriales de acuerdo a sus influencias endocrinas y metabólicas, sus características patológicas y el pronóstico. Por un lado, están los tumores tipo 1, que son más comunes y de menor riesgo. Aquí entran los tumores endometroides de bajo grado. Como mencionábamos, estos son el 80% de los carcinomas endometriales. Tienen un pronóstico favorable, son inducidos por estrógenos y responden a progesterona, pudiendo estar precedidos incluso por hiperplasia endometrial con atipias. Por otro lado, los tumores de tipo 2 son menos comunes, de mayor riesgo y no se asocian a estrógenos y tienen una baja respuesta a progesterona. En este grupo, encontramos todos los demás tumores. Tumores endometroides de alto grado, tumores de células claras, tumores de células de la transición, etc. Este sistema ya no se usa de manera rutinaria ni refleja la diversidad biológica de los carcinomas endometriales, ya que las características moleculares cada vez se integran más a los informes histológicos de rutina. Dada la creciente comprensión de la patogénesis molecular del cáncer de endometrio, la incorporación de subtipos moleculares puede ofrecer una categorización más consistente e información predictiva y pronóstica más precisa. En 2013, la red de investigación del atlas genómico del cáncer caracterizó molecularmente más de 370 tipos de carcinoma de endometrio, identificando cuatro subtipos moleculares basados en la arquitectura genómica de las células tumorales con distintas características patológicas y resultados pronósticos, los cuales aparecen resumidos en esta diapositiva. El primero de ellos, el ADN polimerasa épsilon subtipo mutado o Pol-MUT, tiene un pronóstico favorable con más del 96% de supervivencia a los 5 años. En este grupo se demostró que la terapia adjuvante no se asoció a mejores resultados. El segundo, el subtipo deficiente de reparación en errores de emparejamiento o MMRD, se asocia generalmente a síndrome de Lynch y estudios retrospectivos sugieren una mayor sensibilidad al tratamiento con radiación. El tercero, el subtipo sin perfil molecular específico o NSMP, abarca principalmente las neoplasias endometrioides con positividad para receptores de estrógeno y progesterona, por lo que tienen altas tasas de respuesta a la terapia hormonal. Por último, el subtipo P53A normal o P53ABN, se asocia a un mal pronóstico en general siendo responsables del 50 a 70% de la mortalidad total por cáncer de endometrio. Los datos entregados por el estudio PORTEC3 sugieren mejores resultados cuando se adiciona quimioterapia a la radiación versus radiación sola en este grupo de pacientes. Es así como en la actualidad, las principales guías internacionales asignan grupos de riesgo y tratamiento directo de acuerdo a cada subtipo molecular. En esta diapositiva podemos ver un resumen de los subtipos moleculares y de cómo se relacionan con los distintos carcinomas endometriales estableciendo un patrón más complejo que la clasificación anterior propuesta por Bachmann. Por ejemplo, podemos observar cómo la presencia de P53A normal se asocia con mayor frecuencia a los tipos de tumores endometriales de peor pronóstico. O, como el subtipo sin perfil molecular específico, se asocia más frecuente al carcinoma endometrioide de bajo grado y menos frecuentemente a los de alto grado. La evaluación y comparación de los sistemas de estratificación de riesgo comúnmente utilizados no predicen de manera confiable el riesgo de afectación de los ganglos linfáticos o la recurrencia en etapas tempranas. Es por esto que el desafío actual se encuentra en identificar si un paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o alto de recurrencia, lo que va a determinar la necesidad posterior de la terapia adjuvante. En esta diapositiva, podemos ver la clasificación actual de los estadios quirúrgicos establecidos por la FIGO para el cáncer de endometrio. Esta, en conjunto con la clasificación molecular, nos va a permitir calcular el riesgo de cada paciente y, por consiguiente, el tratamiento adecuado para cada una de ellas. Finalmente, el año 2020, la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica, la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología y la Sociedad Europea de Patología, integran todas estas características moleculares cuando están disponibles y le asignan grupos de riesgo y tratamiento de acuerdo a esta asignación de subtipos como se muestra en la tabla resumen en la diapositiva. ¿Qué tan importante es la invasión linfovascular? La invasión del espacio linfático vascular se encuentra en alrededor del 8 a 10% de las pacientes con carcinoma endometrial en estadio 1 y se asocia a un mayor grado tumoral y a una invasión tumoral más profunda. La presencia de invasión linfovascular se convierte entonces en un factor de riesgo independiente para las metástasis en los ganglios linfáticos y la recurrencia en pacientes con cáncer de endometrio. Además, se asocia con una reducción en la supervivencia general y en la supervivencia libre de enfermedad. En la imagen de la diapositiva, podemos observar tres patrones de invasión linfovascular de pacientes con cáncer endometrial. En la izquierda, observamos un carcinoma endometrial invasivo moderadamente diferenciado, pero sin evidencia de invasión linfovascular dentro de la pared miometrial. En la imagen del centro, se observa un único foco de invasión linfovascular formado por dos vasos señalados por las flechas negras. Y en la imagen de la derecha, vemos una invasión linfovascular difusa y multifocal. En este estudio controlado y a la teorizado del 2015, podemos ver cómo la invasión linfovascular difusa, comparado con la invasión linfovascular focal o sin invasión linfovascular, fue el factor pronóstico independiente más importante para la recurrencia regional pélvica, metástasis a distancia y en supervivencia en general. En este otro estudio, multicéntrico retrospectivo que incluyó más de 1200 pacientes con cáncer de endometrio, podemos observar, como se destaca en el cuadro rojo superior, la tasa de metástasis de los ganglios linfáticos aumentó del 5% en pacientes sin invasión linfovascular al 15% en pacientes con invasión focal y al 30% en aquellos con invasión difusa. En el cuadro rojo inferior, podemos ver cómo las recurrencias a distancia fueron más frecuentes en pacientes con invasión linfovascular difusa que focal o sin invasión linfovascular. Además, como se destaca, se informó que la invasión linfovascular difusa aumenta significativamente el riesgo de metástasis a distancia con alrededor de 2.6 veces, más de riesgo siendo esto estadísticamente significativo. Por lo tanto, se sugiere que las decisiones terapéuticas con radio o radioquimioterapia, las cuales ya han demostrado mejorar la supervivencia, deban ser consideradas para carcinomas endometriales en estadio 1, en que se presente invasión linfovascular, pero que esto sea con compromiso difuso. Con respecto al tratamiento, el objetivo es extirpar el tumor primario e identificar los factores pronósticos con la menor morbilidad quirúrgica posible, sin afectar la sobrevida a largo plazo. A diferencia del manejo quirúrgico en el cáncer del cuello uterino, múltiples ensayos aleatorizados han demostrado que los enfoques mínimamente invasivos obtienen tasas más bajas de complicaciones sin afectar negativamente los resultados oncológicos. El tratamiento estándar para pacientes con carcinoma de endometrio, aparentemente limitado al útero, es la histerectomía con anexectomía bilateral. Dado que la decisión de recomendar la terapia adyuvante después de la cirugía está fuertemente influenciada por el estadio quirúrgico y, por lo tanto, el estado histológico de los ganglios linfáticos retroperitoneales, es importante determinar si se realizará la linfadenectomía en aquellas pacientes con enfermedad aparentemente confinada al útero. Tradicionalmente, la disección de los ganglios linfáticos se ha utilizado para determinar la estadificación, el pronóstico y para determinar la necesidad de terapia adyuvante. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la linfadenectomía sistémica no ofrece una ventaja de supervivencia en pacientes con carcinoma endometrial en estadios 1 o 2. Por este motivo, el enfoque final para la evaluación de los ganglios linfáticos en pacientes con carcinoma endometrial aún no está definido y las opciones de manejo de los ganglios linfáticos en ausencia de enfermedad metastásica macroscópica dependerán de cada establecimiento o sistema de salud. Estos pueden incluir la no disección de los ganglios linfáticos o la linfadenectomía sistemática, solo si el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos supera un cierto umbral determinado. Por ejemplo, neoplasias de tipo 2, estadios 1B, en adelanto tumores de más de 2 centímetros. Estas pacientes que están por debajo de estos factores tienen un riesgo de metástasis y ganglionar menor al 5% y por eso se establecen esos valores. O la disección de ganglios linfáticos sentinelas de rutina seguido de mapeo linfático o la linfadenectomía sistemática para todas las pacientes en el momento de la cirugía. Las mujeres con cáncer de endometrio de las vamos a dividir según el tratamiento de acuerdo al riesgo que tengan asignado a su cáncer. Las mujeres con un cáncer de endometrio de riesgo bajo tienen un pronóstico excelente con un riesgo de recurrencia bajo y una supervivencia esperada mayor al 90%. Después de la cirugía, en aquellas pacientes catalogadas como riesgo bajo, el riesgo de recurrencia local... El riesgo de... Perdón. En aquellas pacientes que tengan riesgo bajo, el riesgo mayor es el riesgo de la recurrencia local, o sea, la bóveda vaginal. No obstante, este riesgo es menor al 5%, por lo que la recomendación es mantener la vigilancia. Si bien la radioterapia en este grupo de pacientes puede reducir las recurrencias locales, no mejora la supervivencia general, aumentando complicaciones relacionadas con el tratamiento. Por su parte, la braquiterapia vaginal, si bien tiene menos toxicidad, tampoco tiene beneficios comprobados que justifiquen su uso en estas pacientes. ¿Quiénes son estas pacientes catalogadas con bajo riesgo? Aquellas con un carcinoma endometrial en grado 1 o 2, aquellas en que estén estadio 1A y sin invasión linfovascular, y aquellas que sean de tipo endometrioide. El tratamiento en las pacientes con riesgo intermedio va a ser un tanto distinto. Las opciones de tratamiento obyuvante para estas mujeres con enfermedad en riesgo intermedio incluyen observación o radioterapia, dependiendo si la enfermedad se considera de riesgo intermedio bajo o intermedio alto. Para mujeres con enfermedad de riesgo intermedio bajo, se sugiere la observación en lugar de la radioquimioterapia, dado el buen pronóstico general de estas pacientes después del tratamiento quirúrgico y la falta de beneficios significativos de la terapia adjuvante. Para aquel subgrupo de pacientes con riesgo intermedio alto, que están definidas de acuerdo a lo que está expuesto en la diapositiva, aquellas pacientes mayores de 60 años con un cáncer endometrioide grado 3 o que tengan en estadio 1B o mayores, y que cumplan dos de estos tres factores de riesgo descrito, se sugiere la radioterapia adjuvante después de la cirugía, ya que en este grupo en particular, sí se ha demostrado que reduciría la recurrencia de la enfermedad. Por último, el tratamiento en aquellas pacientes con cáncer de alto riesgo, las cuales están descritas en la diapositiva, estas mujeres tienen un mayor riesgo de progresión y muerte a causa de su enfermedad. Más allá del subtipo histológico, el pronóstico dependerá en gran medida del estadio y del grado del tumor. Como el pronóstico es relativamente malo después de la esterectomía sola, por lo que en general el tratamiento es complementado con terapia adjuvante. Sin embargo, el tratamiento debe ser individualizado y puede realizarse con radioterapia pélvica sola o quimioterapia con o sin braquiterapia vaginal. Como conclusiones, podemos llevarnos para la casa los siguientes mensajes. El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en países desarrollados. El carcinoma endometrial endometrioide o de tipo 1 es el tipo más común y generalmente tiene un pronóstico favorable. El diagnóstico es histológico, basado en los resultados de una biopsia endometrial, legrado uterino o muestra de histerectomía. Y la cirugía suele ser curativa para pacientes con bajo riesgo. Aquellas pacientes con riesgo intermedio alto pueden beneficiarse de la terapia adjuvante. Muchas gracias. 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 Gracias.